Ejército TV, todo por la patria. El 27 de abril de 2020, en cumplimiento al Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios, efectivos militares del VI Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, ubicados en la Base Militar de Apanaz, General de Brigada Patricio Centeno, en coordinación con autoridades municipales, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, Instituto Nacional Forestal INAFOR y Brigadas Comunitarias Territoriales, participaron en sofocación de incendio forestal en el sector de Las Brelleras, a 4 kilómetros al norte del municipio de La Concordia, departamento de Ginoteca, logrando extinguir el fuego en un área de 65 manzanas de bosque de pino y roble. La rápida intervención de los efectivos evitó la propagación del mismo a la Reserva Natural del Cerro Yalí. El VI Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.